Y en esta ocasión también repetimos las fechas, bueno debo decir los horarios a las 3 de la tarde, que todo es una invitación para toda la población hondureña, así que un abrazo fuerte para la familia Ferrari y Villea. La misa se llevará a cabo en la Basílica de Nuestra Señora de Suyapa a partir de las 3 de la tarde, ahí en pantalla se está viendo el comunicado y de la nota luctosa. A todo seguido se hace una conmemoración de parte de Televisentro, Teletón y el Club de Nuestra Señora.